Inició el desembolso de recursos para 363 emprendimientos que hacen parte del programa El Campo Emprende. Esta iniciativa de Ecopetrol y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cofinanciará proyectos productivos en 33 municipios de los departamentos de Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Santander, Norte de Santander y Putumayo. Vimos una oportunidad en el turismo comunitario, ecológico y rural de Barú, ya que esta oferta nunca se estaba dando. Entonces decidimos entre todos unir esfuerzos y comenzar a ofrecer nuestro servicio de ecoturismo. A la fecha, 119 emprendimientos de 44 organizaciones productivas del Meta, 33 del Norte de Santander, 31 de Huila y 11 de Cundinamarca se han beneficiado del programa. De esta forma, en el Grupo Ecopetrol usamos nuestra energía para contribuir a un país más próspero y con mayores oportunidades para todos.